Hola, oigan, en este video va a ser algo muy especial porque voy a entrevistar a una de las personas que más quiero, amo, adoro, admiro y la verdad que puede ser mi inspiración y no sé, llegó desde chiquita como a truncar mi camino No, mentiras, llegó a cambiarme la vida pero me dieron el mejor regalo del mundo, ella es mi hermana, Estefanía Hola Marva Bueno, te voy a explicar más o menos cómo va a estar la dinámica antes que todo y primero, antes que todo, vamos a sentarnos, relajarnos, sentirnos a gusto frente a la cámara y quitarnos los zapatos y ponernos bien concha, la neta Vamos quitando los zapatos, dejándolos en calcetines porque se sabe que va a ser un calcetín roto Hermana, pues más que nada, vamos a estar como que, que no se nos olvide que está, o sea, estas pláticas que tenemos nosotras ahorita las tenemos todos los días, o sea, siempre, siempre Mi mamá se ríe mucho de nosotros porque, o sea, era la noche y era las 2 de la mañana y yo, mi hermana, ríe y ríe y ríe y ríe y mi papá, bueno, que tanto platican Es que pruebas que no saben, desde chiquitas tenemos cuarto compartido, pues siempre hemos dormido juntas, entonces siempre, por ejemplo, cuando ella salía, que todavía no era mi época de salir, llegaba en la noche que, despiértate Te tengo que contar, te tengo que contar, ajá, o que cuando yo salía y ella no, también, yo, despiértate, te puedo contar todo lo que pasé en la hora, así Siempre en las pláticas nosotras Siempre, ay no, pero, en serio que agarrábamos un curón, un curón para los que no sepan es muchísima ríe Los tres, los tres, los tres, los dos, ajá, siempre me decía, oye, tengo, no sé, 100 preguntas en 5 minutos y yo, échalas Y me las dejaba así, o sea, no me daba tiempo inventar, pues eran pareditas Bueno, esta ocasión, hermano, estuve planeando unas preguntas que a lo mejor no te las he hecho, o sí te las he hecho, pero la gente no sabe Este, entonces para que más o menos sepan más a fondo de la vida, tú me vas a decir, y con toda confianza, y es tan de que no voy a cortar este video ni nada Nada más que tú me digas, eso no, o eso sí, o no hay problema, la voy para adelante, sale Bueno, vamos a empezar con la entrevista, primero quiero que me digas, ¿qué es Estefanía? O sea, tú, que tú te describas a ti mismo Eso está difícil porque es como que siempre hay que me describan, pero tú decirte, ¿cómo es Estefanía? Pues es muy cariñosa, muy aprensiva, muy berrinchuda además, pero nada más, berrinchuda, batallosa Sí, ¿qué debo decir yo? Pero siento que soy también de las personas que se entregan mucho, pues a las otras personas Lo das, sí Lo das A mi familia, a mis amigas, a mis primas, este, a mi pareja, me entrego mucho totalmente Ok, estás Pues, que, si te desmintiera, pudiera decir que te faltó algo Que eres muy cabrita O sea, pero no por No, pero eres muy de que, ¿se hace lo que yo digo? O se hace lo que yo digo, pues, no es como de que, que los demás decidas No, siempre, desde que Por eso te digo, soy muy berrinchuda Desde niña, desde niña, desde niña es así Bueno Este, quiero, voy a empezar y voy a entrar como que un De más poquito a Muchito Ok Voy a entrar por tu infancia ¿Cómo fue tu infancia? En la escuela, ¿cómo te trataban tus papás? Antes de la llegada, porque somos tres hermanos de Pedro Mira, la verdad, yo no me acuerdo mucho Hasta, o sea, ¿cuándo dices de aquí empiezo a recordar? Del, del kinder Del kinder sí recuerdo, recuerdo muchas cosas Pero no me acuerdo mucho cuando llegó mi hermano Eso no Ajá, no, no siento como que hubo un Uf, mis papás me cambiaron como todo mundo Ajá Yo no lo sentí Es que siempre he sido la conciencia Ah, no ocupo, no ocupo Este, pero no, no, no recuerdo mucho eso Recuerdo cuando iba en el kinder Que como tú dices, muy cabrona Sí Todo el mundo en la familia me ponía las cruces de cuidarme O cosas así Porque me fui a mi hermano No, en serio Es que ella era una señorita, pues O sea, chiquita, pero en zapatillas Queriendo andar siempre escotada O sea, a manches Le robé a mi mamá 100 dólares Para ir al kinder, o sea Y a mí me gusta mucho el pepino con limón y sal Y en el kinder, cuando salí al kinder Había un señor que vendía pepino con limón y sal Entonces yo me acuerdo que llegó mi tío por mí Ajá Y yo, tío Porque muy daigosa Y yo, tío, ¿no tienes un vasito de pepino? Ah, sí, hija ¿Traes dinero? Y yo, sí, claro Ah, pues voy sacando uno de 100 dólares para pagar Y mi tío, obviamente que me puso el dedo Saludos, tío ¿Qué pasa? Este, me metió una chinga en tu perra Ya Pues es que, oye, o sea Es muy raro que una niña traiga 100 dólares en la... Sí Y mi abuela era que... Ese rancho... Te voy a quemar las manos Pero sí, sí, tengo recuerdos de mi infancia, también de la escuela La verdad, yo era en la transición de sexto-secundaria Sí Yo estaba bien gordita, bien, bien gordita Y luego, si no me operaba la nariz No, la neta, la neta sí tenía un testigo Ahorita vamos a hablar de eso Ahorita vamos a hablar ya como que de la adolescencia y todo eso Pero, ¿cómo vivías tú tu infancia? O sea, tú sí ¿Cómo veías tú tu entorno? ¿Fue una infancia padre? ¿Fue una infancia qué? Sí, una infancia bien bonita ¿Te gustó? Sí, me gustó Lo único que yo... Si me dijeron, ¿puedes quitar algo de tu infancia? Tú y mis primos, o sea Eran bien mamones Porque todos... Pues yo era la más chica Todos, todos eran más grandes Entonces era como que... No, pero es que... O sea, también les voy a... Les voy a contar algo Cuando jugábamos en familia, pues la chacha, o sea... No, no es cierto No eras la chacha No eras la chacha Eras la hija Bueno, este... O sea, sí, pues, o sea Era la chiquita y yo quería que se juntara conmigo porque era la chiquita, pues Entonces yo con mis primas así como que más grandecitas Sí, sí, les ponía... Ay, no, ella no La excluida La excluida Pero... Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a Basatlán? Sí Ahí sí me la pasaba muy bien Pero a mí, haz de cuenta Que íbamos a Basatlán todos los años en el mismo hotel, ¿no? Desde que nací, yo creo Sí Ah, pues una... Yo ya estaba como adolescente, no sé La semana estaba chiquita Y para eso le digo Eh, ¿quieres entrar a mi club de amigos? Espérate, es que para eso se hacían un club Porque era, como les digo, íbamos toda la familia Todos mis primos Sí, diez, no sé Pero en ese entonces eran como cinco primos más y yo Entonces ellos hacían su club O sea, eran más grandes, yo era la más chiquita Ellos hacían su club Y para entrar al club, pues era un reto O sea... ¡Claro! Y los grandes unidamos las reglas O sea, ¿quieres entrar a nuestro club? ¿Come plantas? Sí Ajá ¿Come plantas? Literal Y ahí va la otra, comer plantas No, o es que ve a la maquinita y róbate las monedas Cositas, porque eran maquinitas de monedas para jugar Retos Ajá, y a veces las dejaban abiertas Entonces yo iba y agarraba las monedas y ya Y obviamente pues ellos se ponían a jugar en las maquinitas Obvio, obvio Bueno, y en tu entorno familiar ¿Cómo puedes escribir a tu papá, a tu mamá? Con tres palabras así Tu papá, tres palabras Tu mamá, tres palabras Y tus hermanos Ay, qué difícil pregiste a mi papá No lo volvés a ver Pues es que no sé, es muy difícil Ay papás Yo lo explico así como que Es que no me sé la palabra correcta Pero como que siempre nos trató de mantener unidos Siempre trató así Que compartanse esto, el otro Defiéndanse juntos Así pues Mucha unión se podría decir Como Escuda lo tuyo, ¿no? Sí, ajá Te falta otra Mi mamá Ay, me faltó una Sí, te falta otra Mi mamá ¿Qué pude decir? No sé La voy a pensar para la última La tengo una última Mi mamá Ay, muy regañona Muy regañona Pero también muy Muy defensiva Pues muy defensora con nosotros Igual que mi papá Unas y así Este Pero mi mamá Sí hizo mucha diferencia Entre mi hermana y yo Sí, era muy Pero es que no O sea Explica bien ese tema Porque yo siento que Tú te entiendes más Con mi papá Ajá Y obviamente Yo también pude decir Ah, es que mi papá Hizo mucho Como que mucho Énfasis en mi hermana Pero es porque Ella se entiende con mi papá Yo me entiendo con mi mamá Es lo que iba Yo siempre me refugié con mi papá Siempre, siempre, siempre Y mi hermana con mi mamá O sea, hubo Mayor entendimiento De ellas dos Y mayor entendimiento De mi papá Y de mí De mis hermanos Pues Ay, peloneros Pero muy dadivosos Mis hermanos Como les dije yo Al principio Soy una persona Que lo da todo Mis hermanos no son así El perro no tanto Pero mi hermana mayor Clarice así Es O sea, se quita la blusa Por darte la cosa Si es muy así Entonces Estefanía Primera que me mente Pues es de Culiacán Sí ¿Dónde estudiaste? Tú Kinder Primaria Estudié en el El kinder en el Helen Keller Que yo me acuerdo Nada más que ese kinder La primaria En el Montessori Y en el Niños Héroes Y la secundaria Eh, te faltó una No ¡Ey! ¡La soy ondita! No Ah, es cierto Fue una secundaria Secundaria En Eh, Niños Héroes Y Hay Radio Meda Y la preparatoria En la Católica Y en el Seucia Con Bunches Tuviste un chorro De secuelas Y fui Entré a la universidad Pero no la terminé Que fue En la del Durango En la de Durango Es cierto Tienes razón Pero sí Fue mucho Y a ver Ahora sí Ya Entras a la primaria Secundaria Adolescencia Y Adolescencia Empieca O sea No, no, no Entras como que Al desmadre O sea Llega a la insulidad Ajá Ahí vamos a clavarnos ¿Cómo? ¿Cómo? O sea En serio Sin que Te falten palabras ¿Cómo eras? En esa etapa Desmadrosa Extrovertida Arrancada Sin límites No, no, no Ay, no Era un desmadre Era un caso Pero claro que siempre la líder Sí Me gustaba mucho como No mantona Mantar Era mantona Bueno, no Mantona en el buen sentido Porque sí le seguían el rollo Era muy O sea Influenciaba mucho a mis amigas Desde ahí Empezó la influenciada contigo Influenciaba mucho a mis amigas Dice que Ay, vamos a esto Vamos a esto No, yo Ándale, ándale Chingaba, chingaba, chingaba Y desde siempre me he salido con la mía La verdad Cuéntame una Que tú digas Aquí Sí me pasé En esta Sí me pasé O sea Una vez Nos pasamos No Es que no Yo no me iba a pasar Ya sé cuál va a ser La influencia Ay, no Cuéntame En ese tiempo No sé No sé Estaba la palabra Influencia Pero era influencia Era influencia Pero antes Les voy a como que A describir el contexto Es la de Imala Imala es como Un ranchito Se podía decir Cerca de aquí ¿No? Dejido No sé Una colonia Muy muy cerca de aquí Bueno Antes de que ya cuente la historia Les voy a contar Yo estaba en la prepa Yo tenía mis amigas De mi edad Que yo le llevo a ella 4 años Entonces Imagínense Ella se llevaba con mis amigas Ya tomaba Ella tenía Yo tenía 18 años ¿Qué? Tú tenías 14 No, yo tenía 15 Tú tenías 15 Yo tenía 19 A ver, a ver A ver si te dan 19 Parada No sé Bueno, estaba ahí Entre 15 Entre 15 Entre 18 Y se va a pasar Más o menos así El chiste es de que De esa manera Era Sus amigas No las dejaban salir Tan tarde No las dejaban tomar No las dejaban No traían carro Y ella Todo lo contrario O sea Yo con las amigas De mi hermana Tomando Esto, el otro Yo para todos Así O sea Yo Cuando yo empecé a manejar Como yo estoy bien ciega Yo Mi hermana Mi hermana Y mi hermana Me llevaba para arriba Para abajo Bueno Sigue Ya ya dio el contexto Ya les voy a explicar Qué fue lo que pasó Pues fuimos a una graduación Pues ya Fuimos Yo llevaba carro Obviamente Y hermana Pues bueno Tú, tú rollo Yo el mío Nos vemos a las 2 de la mañana Sí Era en el salón En un salón Que estaba medio grandecito Ah, sí A las 2 de la mañana Voy a buscar una hermana Ok Pues ya vámonos Entonces una prima Me dice Oye Va a haber un after No van a ir Y yo Pero por supuesto Que vamos a ir O sea Claro O sea Nos prestaban carro Nos daban dinero Sí 50 pesos Nos daban para ir A la fiesta Sí Porque ya cenaron Ya había cenado Y pues no había permiso A tomar Claro que no Entonces Yo me acuerdo que Le dije Hermana Vamos al after Y mi hermana No wey O sea Mis papás Nos van a regañar Aparte ¿Dónde es el after? No pues animada No Estás Pero sí tumbada Porque como les dice Mi hermana Si está de ejitos Es un ranchito Es como un ejido Entonces Y eran las 2 de la mañana Y no teníamos O sea Es que yo siempre he sido Bien Sí Pues así O sea Pensé mucho las cosas Ajá Yo soy de que Anda despacio No te vayas lejos Esto O sea Era las 2 de la mañana No teníamos permiso ¿Cómo le íbamos a seguir? Pero ahí va Hermana Qué oso Si te quedas O sea Me alcanzo O sea Neta No mames Que no sé qué Bueno Cosas que me dijeron Bueno vamos un ratito Y todavía Mis amigos ¿Qué? Ajá De que Nos convocieron con usted Y yo Claro por supuesto O sea Yo era Toretto Para manejar Buenísima Chopper Entonces vamos Agarramos ¿Qué carnaval El Jetta El Jetta Clans Así le decíamos A un Jetta que traíamos Entonces ya Agarramos camino Pues la verdad Si andábamos tomadas Este Me acuerdo que en una En un puente Nos metimos en sentido contrario Así literal Es que como que acababan De abrir la isla Algo así No te acostumbrabas Sí tenía Me dijeron De que por aquí No Y me retorneaba Y pues De que en el puente Me la dejé Ajá Ay peligrosísimo En serio Fuemos a una gasolinera Y casi O sea Casi nos meten una chinga Porque allá es como un vagabundo Loquito Y nosotros ya no traemos eso O sea Era llegar Sí o sí Sino ya O sea Nos quedábamos tiradas Nos quedábamos tiradas Entonces Para no hacerse Era muy larga Fuimos ya Y mal Imagínense Éramos como 4 o 5 mujeres Obscuro Solo Rancho No alumbrado No internet No nada Llevamos al saloncito Donde era Este Una amiga Se iba a quedar Miren en mi casa Y yo que Hermana pues bueno Me voy a poner a tomar ¿Qué te toca? Ah sí Muy bien Pues cuando me voy a poner a las 5 de la mañana Estaba la banda Sí Estaba la banda Había mucho Había buen refuego Sí Estaba buen ambiente Cuando me voy a poner a las 5 de la mañana Y yo que La lista ya son las 5 de la mañana Güey vamos y yo No O sea Otro ratito Güey no O sea Y como ¿Qué? ¿Iba a amanecer? Y yo Y mi amiga De que güey Ya vamos por su mañana Tengo el examen O sea Literal voy a llegar a tu casa Y de ahí me voy a la escuela Y yo pues Llegamos a la casa a las 6 Ah pues sí Las señoritas se vinieron a las 6 Mis papás no se habían dado cuenta Entonces llegábamos Unos ojos muy despacito Pues me voy topando A mi mamá en las escaleras Pegó un grito mi mamá Como si Se vea el fin del mundo Así pues Brunito Así Eco Eco Entonces mi papá se desperté Y mi papá rápido Fue corriendo ¿Qué pasó? Y yo Con un ojo para allá Y otro para acá Porque pues Muy pediditas ya La clareza igual Y mi amiga así nomás De que a la bestia O sea Ni es mi casa Ni nada ¿Qué voy a hacer? Entonces Nos metieron un regañadón Mi papá nos dijo De que ni se duerman Porque se van a ir a trabajar Ahorita conmigo Sí Estábamos pedas todavía O sea Y era gente que en dos horas No, no, no No nos pasamos Mi amiga Tentó la cama Y cuando le habló a su mamá De que oye Estoy aquí afuera Este Para que te vayas De los exámenes Pues su mamá no supo Que llegó a esa hora Se fue mi amiga Como pudo Nosotros nos metimos a bañar Nos fuimos directo a trabajar Me acuerdo que Que estábamos En la oficina de mi papá Y estábamos tiradas Literal En el piso Dormidas Y mi papá llegó De que háganme Fulanita nota Y que no sé quién O sea Como podíamos Sacamos la chamba Como a la hora Obviamente nos dijo Que vayanse a dormir mejor Y pues no la pensamos Dos veces Pero una de esas Una de esas salidas Fue la que yo digo A la bestia De las mejores Nos pasamos No la escribimos Un muerto Perdón Les voy a contar Pero súper rápido Para que no se vea Muy largo esto Hando en cuenta Que otra vez Pues salimos a tomar Este Nuestras salidas a tomar Literalmente eran De que 100 pesos 100 pesos Y las tenemos echadas No Y o sea En serio que yo no sé Cómo le hacíamos Con un litro Con un litro Con la Rita Ay Pues si les tocó Las Ritas Que eran margaritas Se tenía que trabajar Pues yo nunca supe Yo así O sea Bote Sí Era como un bote Nunca me gustaba la cerveza Entonces Yo agarraba la Rita Y Con cuatro litras Cada rita te costaba Como 16 pesos 14 y 6 Con cuatro Yo ya no sabía Ya O sea Astral Ajá Entonces Esa vez Hermana No hay nada que hacer Lunes Tomamos Sí vamos Nos fuimos a un mirador Tomar Platicar de la vida Reflexionar Pero es que era O sea 100 pesos Y andábamos sin gasolina Ajá Sin permiso 7 de la tarde Ajá Ni era hora Ni día Ni lugar Ni momento Ajá Pero nos gustaba Siempre los dos mamás Fueron así Sí Nomás ella y yo Literal Este Nos fuimos a dar la vuelta Ya eran como las 9 Pues las señoras Van pasando por la isla Y ven literalmente A un bulto En medio de la calle Yo me paré Que uy ¿Qué es esto? Y yo dije Pero Al ser una Una bolsa de vaso Ajá Pero Nunca le pensé Que che Fuimos a dar una vuelta A mí ya me estaba marcando En ese entonces Yo tenía novio Estaba hablando Ya vete a tu casa Ya vete a tu casa Entonces dije Güey Le dije Ya O sea Ya me voy a la casa Este Vámonos ¿De qué metemos? Mi hermana Es que para las güeyes Nos metimos Pasamos otra vez Por la isla Y estaba Ya de que Se me dejó Policía El ejército O sea Y nosotros Dije ¿Qué pasó? Ya que estamos viendo Era una persona muerta Literal Llevamos a la casa De que así De que mamá Que le decimos Un muerto Que nos caen Sí Íbamos a la chilaca A cenar La creencia de la chilaca De que Así O sea Ya no Pero Me iban a decir Que es un modo Que éramos bien borrachas No No Pero era cura sana Pues No nada Literalmente Ni desmadre Ni nada Pero si Si resumen Mi Adolescencia Mi época de De 15 17 Fue así Totalmente Sí Totalmente ¿Y cómo es Que Llegan Las redes sociales En tu vida? O sea ¿Cómo que Yo me sé la historia No perfectamente Pero yo quiero que tú Se las platiques a ellos Porque muchas niñas No se animan Entonces es como que La verdad Miren aquí Colacán Colacán es una ciudad Muy chiquita Yo siempre he considerado Que es como un ranchito Muy desnizado Entonces Como todo el mundo se conoce Es como que Rápido se cacha Sí Es que La que se graba La Yo estuve fracasada O sea Siempre la gente Estaba juzgando La gente aquí La verdad Sí Sí tenía mi miedo Mi inseguridad Obviamente Pero Una hermana me dice Que güey Voy a abrir mi insta Y yo Yo mi insta Tenía muy privado O sea 200 seguidores Voy a abrir mi insta Y yo Ah va Va Abre su insta Y me dice Que güey Está súper chilo O sea Mucha gente te comenta Mucha gente te manda DMs Está muy cool Y yo de que Güey Yo quiero Pero Yo ahí Me acababa como de Casar Juntar De vivir junto Con mi pareja Entonces mi pareja fue Porque Que si era muy machista Entonces de que No Celoso No De que No 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 Te van a ver Hombres Estuve a privado Mejor Que no sé Que yo Ah bueno Hasta que mi hermana Me dice Que ájándale Me gustaba mucho Maquillar En ese entonces Entonces le dije Ah sabes que Si Momo va a jalar Y ya lo platiqué Con él Y que o sea Tenía la confianza en mí Y me dijo Ah bueno Perfecto Abro mi insta Y empiezo A ver videos maquillándome Maquillando mi hermana Maquillando mi Maquillando mi mejor amiga Etcétera Recomendando productos Entonces la gente Siempre ha preguntado ¿Dónde compré Estos productos? Y como yo tengo La facilidad de ir a Estados Unidos Pues yo siempre compro Mi maquillaje Ahí Entonces yo Que ájate Estados Unidos Estados Unidos Me empezaron a pedir De que cuando vayas Trae a vender Entonces ahí me di cuenta Que hay muchas ¿Cómo se podría decir? Muchos beneficios En tener tu Instagram Abierto Empecé a hacer Giveaways Este A dar como más tips Ponía recetas de cocina Para subir el público Porque a mí me convenía Más de lo que era Como mi tipo trabajo Que pues no era trabajo Era como un hobby Para mí Sí Pero así realmente Así fue como Mi Instagram Me encantó totalmente Todo este trip Y Y aquí andamos Y aquí andamos En la marcha Oye Y cosas que te han pasado Buenas O malas Miren Es que yo Yo opino No sé cómo lo veas tú Pero yo opino Que las redes sociales Sí es una puerta Muy abierta Te abre muchas puertas Te abre Muchas Pero también Te da Te abre muchos Peritos Se podría decir Sí, claro La gente Siente que ya tiene La Confianza de poderte decir No, confianza Sino que Ah, pues a ver Si tú viste Te chingas A lo que te tengamos Que decir O sea, te dicen las cosas Sin pelos en la lengua Este Si te Te apedre A ver Si Dime un mal comentario Que tú digas A la madre Si me pegó El que me pegó mucho Fue cuando Cuando te pusieron a ti De que Este Porque tu hermano Se está dejando Engordar De verdad Si me pegó En serio Mucho Y la mayor Puerta que te ha abierto Las redes sociales Mi trabajo Totalmente Sí, verdad Sí, es que Ahorita En las redes sociales Yo pienso que es la mejor O sea, la mejor Publicidad Vaya Entonces Esa fue la 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 mayor Lo que más me benefició En tener una red social Ayer Sí Ahora Ya me platicaste De tu infancia Ya me platicaste De tus negocios Ya me platicaste De redes sociales De tu familia De tu adolescencia De tu deste Ahora quiero centrarnos Yo sé que esto Ya sabes que es Ya sabes que es Pero yo pienso que En una entrevista Esto fue como que Un antes y después de ti ¿Sabes? Entonces Este Quiero que me platiques Resumido Y hasta donde tú puedas Oye, donde tú quieras ¿Cómo fue El trance de conocer A tu esposo Llegan a casarte Llegan a casarse O sea, platícame Así detallitos Y ya vamos a entrar Y partir Sobre Esto que Ha pasado recientemente Pues Lo conozco En la prepa En la preparatoria La verdad Yo creo que Que ya Extremadamente mal No lo reportaba Pero después Lo traté Nos tratamos Y se hizo muy amigo mío O sea, mi mejor amigo Este Me empezó a tirar el rollo Y yo como que A ver No te confundas Somos amigos Porque era muy Muy tirar rollo Te haré muchas niñas Entonces El caso es que Ajá Ya Hablaba él con mi papá Entonces cuando hablaba Con mi papá Fue como que Ah, ok Si te puedo tener confianza Claro No, pero es que Vienes que Algo así súper rápido Y que tienen que saber Porque esta niña Fue de que Las cosas O son bien O no son Pues es que así son las cosas Y si quieres Si quieres tirarme el rollo Le vas a decir a mi papá Y el otro Como que se aprobó De que Permiso Y papá Le puso Que Aquí conmigo No vas a estar jugando Yo no soy Ni tu juego Ni tu nada O sea Si quieres Quedamos igual de amigos Si no tienes Como la seriedad Para hacer esto Es bien Ni me tires el rollo Porque yo no quiero Poner todo mis Entonces para eso Si hablas con tu papá Le pide pronunciar Para tirarme el rollo Y papá Que no quedamos Sí, todo bien Y Andamos quedando una semana Y ya Me pide novio Nos ponemos de novios En robas Duramos Duramos de novios Como un año Entonces en ese año Fue como que Sabes qué Ya me fui a pasar Sabes qué Yo también Me fui a pasar Pero las familias O sea Yo creo que también Fue más como A la parte de él Mi papá La verdad Son muy de que Si es su decisión Respetamos su decisión Pero su familia Si era como que Ni de loco Entonces Pues ya O sea Sabes qué Vamos No sé Culacán Y yo Pero todo el mundo Dice que yo me la robé Porque él es el Eso que yo me la robé Y él siempre Contó la versión De que la negra Me robó Sí, sí Sí tuve mucho que ver En la decisión Porque yo fue como que A la vez Te dije Yo no voy a Una relación así La verdad Casi no nos podíamos ver Era una relación Muy difícil Entonces Sabes que Yo pude dejar Estos Nos vamos Ahí Como que Nos fuimos Podremos todos Nos escapamos De aquí Estando en la escuela Pues se dice Un show en la escuela Se imaginarán De que Donde están La verdad Se fueron Cambiamos de teléfono Cambiamos de números Todo Nos fuimos a Tijuana Nosos planes Y nos desplazaron Y nos desplazaron Entrar a Estados Unidos Pero como yo era Mayor de edad Yo era menor de edad Perdón A lo mejor Haga todos Entonces No entramos Nos quedamos en Tijuana Como los 4 o 5 días Nos devolvimos Y pasa un suceso ahí Que No lo puedo decir Desde cámaras Pero Nos separamos Literal No fue culpa de él Y no fue culpa mía Eso sí lo aclaro No fue porque Él lo haya querido O yo lo haya querido Así Simplemente No estaba en nuestras manos Nos separamos Yo Yo Tengo un tiempo Sin saber de él Y Cuando ya llego A saber de él Otra vez Me dicen Oye Anda de novia Entonces yo pregunté ¿Qué? A la bestia O sea Mar de lágrimas Sí Lloró Depresión Y la madre Porque Yo siempre lo consideré O sea Desde los 6 meses Para adelante Yo dije Esta persona Es el amor de mi hija Entonces Me dijeron Anda de novia Y yo A la bestia Oye Me olvidó ¿Te acuerdas? Oye Sí O sea Me cambió Tanto que sufrí Lloré por él Chinté Y yo Ni nadie Quiere Ni nadie Olvida En 15 días O sea No No se puede Obviamente Existen otras personas Que están incluyendo En él Pero no Cuando uno quiere Quiere O sea Y aunque Trates de negar El sentimiento Ahí está Y eso fue como Que también Nos hizo aferrarnos Más ¿Sabes? Eran de novio Entonces yo Para eso Que pues ok Sí Eso es lo que tú quieres Pero no me dejaba de gusto Entonces una vez Me la encuentro Así Ve que te haces de rapidez Una vez me la encuentro En el cine Con la novia Entonces ya La verdad Yo ya tenía meses Que no lo veía Tenía como 4 o 5 meses Que no lo veía De que hablábamos De que hablábamos por Watts A veces Pero no lo veía Entonces Me la encuentro en el cine Y yo iba con mis amigas Los veo Y yo que la bestia Voy a saludarlo Yo voy a saludarlo Y que hola Y él O sea Como si hubiera visto A no ser satanás Y lo doy un peso En la boca Y la muchacha Se me quedó Y no como que Oye ¿Qué te ha pasado? Emperrita Poniendo límites No Volte con la muchacha Y yo le dije que Hola Lucha Hola Saludo a las personas Que venían con él Y le abrió Y le digo que Oye Este La gorra que dejaste Ayer en mi casa Te la voy a Forrar a esta persona No voy a hacer nomás Y de que Yo pensé que me iba a desmentir Porque era mentira Pues Yo pensé que me iba a desmentir Para quedar bien con la muchacha Y él le dije ¿Sí? Se la va a salir Y yo A la bestia Me acuerdo que Me fui súper pillada Porque dije Me sigue queriendo Porque si no me siguiera queriendo Me hubiera desmentido Porque eso era Una total mentira Y hoy tenemos meses Que van a decir Me fui desilusionada Por una parte Verlos Pero me fui De que Victor Sigue siendo De que Ajá Entonces para eso Ya duro también Otro tiempo Unos dos Tres meses Sin saber de él Cuando vuelvo a saber de él Es porque Literal me habla E hice un pancho yo Para que me hablara Obviamente Porque pues Como les digo Siempre le quiero salir Con la mía ¿Cuántos años tenías Tenía Diecisiete 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 No Dieciocho No tenía Diecinueve Diecinueve No Tenía dieciocho No yo creo que tenía Diecinueve A ver Me hiciste Dieciocho ¿Cuál fue? Ay No Tenía diecinueve ¿Sí? Bueno Cumplí O sea Tenía dieciocho Cumplí Si no Ya está No ponen Ah ok Entonces bueno Se ponen de novio Ya lo sabemos Durán Tiempo Y chalala Y fallece ¿Qué día falleció? El dos de abril El dos de abril El dos de abril Falleció Ya tiene un año Y meses Dos minutos Ok Pero si 360 grados Sí Nosotros Menos sentimentalitas Este Pues sí Como dice ella Ya teníamos Años juntos Entonces Para eso Me Ella se quedó A dormir En mi casa Me Él me dice Que oye Voy con mis amigos Que no sé qué Y yo que Ah sí Está bien Nada más No tome Y él Que sí No Ni al caso Entonces Para eso Él se va Yo y mi hermano Nos quedamos Haciendo gym En la casa Entonces Ese día La verdad Yo te hago así Como No sé Como miedo Y yo le dije Que quédate a dormir Le dije La verdad No te vayas Y yo le dije Ay no Qué hueva No me quiero Quedar a dormir Y yo por favor Le dije Entonces Si te acuerdas Que estábamos En el cuarto Y se escuchó Un ruido abajo A las dos de la mañana Y tío Nos quedamos De que qué pedo Pero antes de eso Yo me acuerdo Mucho Que Que tú Me decías Es que no me contesta Y yo Pues háblale Que ya se venga Porque yo no quiero A mí De eso Como dos ocios Antes Yo empecé A ver cosas En esa casa Yo Cada recargar Yo nunca No he creído Ni creo Ni O sea Sé que existe Pero no La brujería Todo eso No O sea Yo soy una persona Cristiana Y no me gusta Para nada Esos temas Ni nada Entonces Pues En mi casa Se empezaban A escuchar cosas A ver cosas Entonces Yo era como Que ya traía El miedo Y fui Hermana No te vayas Que no sé qué Escuché el ruido Y dije Que la bestia O sea Ya es mucho Y yo le marcaba Y le marcaba Y le marcaba Y dice que su celular Apagado 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 Para eso Me dormí En la mañana Me tocaron las personas A la casa Y ya pues Como les decía Ya en la mañana Llegan las personas Estas Tocan mi casa Entonces salgo A recibirlos Para abajo Entonces estaba dormiendo Salgo a recibirlos Y ya me dicen De que habían visto La camioneta De mi marido Volteada Entonces Obviamente Yo dije Choco Pero choco Nomás O sea Está bien Y me lo dijeron Si él está bien Y todo Pero hay una persona Que falleció Entonces yo imagino Un amigo de él O algo así Entonces Pues no encontramos A Martín No lo contábamos Este Para eso yo La verdad Que hay como En un Se podría decir Un shock No No analizaba La situación No nada Literalmente Nada más pensaba De que Que pedo Todo eso O sea Pensaba como Si fuera un sueño No sé Llego a la casa Y mis papás Viéndome con cara De no manches O sea Como Que te decimos Que abrazamos Lloramos Que hacemos Porque mis papás Ya habían visto La noticia Salió en una página De internet Algo así Entonces Yo le hablé A mi mamá Le dije Mamá Nos están diciendo esto Pero no es Martín O sea Que pedo Que está pasando Y me dijo Vente a la casa Por favor Que no sé qué Llegamos aquí A la casa De mis papás Y yo vaya a salir O sea No estaba seguro Pero él Vio la foto Donde aparecía Con una manta azul Que le ponen Y entonces Mi papá Dijo Así es Entonces Mi papá Dije Este yo No puedo reconocer El cuerpo Ven tú Y mi papá Dije Si está bien Fue él Entonces yo estaba Estaba dando Literal la llamada De mi papá Donde me decía No es él Entonces Entra una llamada Mi mamá Vio que mi mamá Literal Contesta Y me volteaba A mi Y se suelte dando Y ya fue cuando A la bestia Dije O sea No lo quería creer Pero ya veía Las cosas más en serio Entonces de que todo mundo Todos en silencio Mi mamá llorando Yo me acuerdo que No sentía como que La necesidad de llorar O sea No lo podía creer Pues Ajá Estaba como en un shock Me metí a bañar De hecho Y cuando salgo Había mucha familia A mí aquí en la casa Y ya mucha gente De negro Entonces para mí Fue como que A la bestia Fue cuando ya Me pegó el 20 Se pudiera decir Me recuerdo que Mi mamá Creo que Fue la que me llevó A la SEME Fue mi mamá Botana de familia Y pues ya La SEME fue Estaba familia de él Entonces ya llegamos Y el que quiere El barco Yo yo Me abrazó Creo que fue La mamá De mi suena Y yo ahí fue Cuando ya Me quebré A llorar 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 Y pues Ya hay un momento Donde Creo que se lo llevaron A donde los velan Y yo Me acuerdo que Estaba así sentada Todo el mundo Llega y me abrazaba Pero o sea Yo no No pensabas nada No me perguraba Ajá Entonces me acuerdo Que estaba sentada Entonces me entra una llamada Y ya Veo Y era que Amor O sea El teléfono de él Y yo Me acuerdo que Porque ahora la crisis Y yo que Uy es que me está marcando Pues la crisis Acontece Y yo que Bueno Y de que Ah señorita Somos los de tránsito Es que este celular Estaba en la En la camioneta Que se accidentó No chicas Es que Obviamente me senté llorando Muchísimo Como fue como que Más me cayó El 20 Verlo Todo eso Pues la verdad Siento que sí Cambió mucho No sé Mucho Mi vida Si pudiera decir Mi manera de ver Las cosas De pensar Un día somos Otro día No estamos No sé La verdad Yo agujero mi vida Totalmente Este La verdad Sí Sí lo conocí a mucha gente Entonces Sí fue como que Rapidito Se esperaba Se esperaba Mucha gente Ajá Y de la nada Al día siguiente Pum 10.000 señores Y yo de que O sea Sí tenía como que Coraje Qué pedo Qué les Que les Entría a ver Ajá O qué quieren Y Pero a la vez Sí era como que Mucha gente me dio Su apoyo por Instagram Y eso me dio muchísimo Muchísima gente No se imaginan Aunque no los conocía Estoy contigo Tengo pedido Tu dolor Eso Y sí me dio muchísimo Entonces A eso como que Ya me calmé tantito De De Que les pasa Qué es lo que Quieren ver Al Gracias Ajá Por el apoyo Pues Sí Entonces Pues eso fue Las primeras impresiones Ya Pasan los meses Yo me vengo A vivir a la casa De mi paz De verdad Sí O sea Yo decía Es que Neta Hace un mes Yo vivía a otra casa Yo tenía marido Yo era como que Mi trabajo Cocinar Esto El otro Mi día no me alcanzaba Y ahorita Estoy A la buena de Dios Se pudiera decir Porque Era como que Literal No hacía nada Todo ya acostada Piense 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 Llore 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 Y si logra Caer como En un En un circulito De depresión Que era como que A la bestia Me quiero morir Entonces Sí me cambió Totalmente Creo que me pegué También mucho más A Dios Pues Empecé a leer La Biblia Que era un nuevo Empecé a ver Como que A reuniones Empecé A valorar Más A mi familia También Y No X No pasa nada Y Sí Empecé También a valorarme Más Yo como que Bestia A las cosas Que te gustan Logra tus objetivos Sus metas Todo eso Porque Ahorita estamos Y mañana Quién sabe Dónde vamos a estar O si vamos a estar O qué pedo Pues ¿Sabes cómo Lo que dijeron Ahora en la iglesia Te abrochas Los zapatos En la mañana Pero no sabes Quién te los va a desabrochar En la noche Y eso es lo que voy O sea Sí Creo que ha sido El golpe más Duro que ha tenido Mi vida Y creo que también Ha sido La enseñanza más dura Que ha tenido Mi vida Ese fue Ese fue La verdad Mi Mi Proceso Se pudiera decir Mi No sé Obviamente Dentro de este Lapso Hubo Muchísimas Cosas Muchas 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 Que no se los voy a explicar En un video No me alcancé El tiempo Pero De la primera impresión A mi Proceso En cortito Yo diría Que fue eso Totalmente Te cambia la vida Y Pues Y Pues Oye Y Es que te digo algo O sea Siempre que Platinamos De esto Y lo podemos Platicar Miles 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 Y Miles De veces Y siempre Terminamos con una Lágrima Siempre Porque sigue doliendo Porque Se recuerda Como si hubiera sido ayer Y Y es algo Que te queda Yo digo Es como A familia También Le quedó Muy muy Parcador Como dicen El dolor No se va O sea Aprendes a vivir Y aprendes A sobrellevar El dolor Pero Pero De que sigue Oliendo Yo creo que Lo mismo Pues muchas gracias Por abrirte De que En público Y así Pues Queda grabado O sea Entonces Ahora quiero que Me digas Cómo está Estefanía En su corazón Cómo se siente Qué consejo le das A la gente Y qué aprendizaje Pudieras haber tenido Y si te arrepientes Sí o no De lo que has vivido Pues Ahorita estoy Me considero Que estoy bien Estoy llena Siento mi corazón Lleno la verdad Como les dije Ahorita La gran parte De esto Es porque De verdad No soy la mejor Cristiana Pero si He tratado De refugiarme Mucho en Dios De buscar a Dios De ayudar a la gente Eso me llena Mucho Totalmente Y aunque no lo comparta En mis redes sociales Claro que ayudo a la gente Y me llena Totalmente mucho Me da mucha felicidad Pues me siento en paz Me siento a gusto No debo No temo No Este El aprendizaje Es que mayor No quedó Como te dije Ahorita Fue el Valorar a mi familia A las personas Que quiero más Más bien Ya sea la necesidad De su familia Etcétera Valorarlo 100% Porque pues no sabemos Qué es lo que pueda pasar Y pues No te preguntar Lo que yo les pudiera decir Sí ¿Qué consejo le das a la gente? Pues que No esperen A que les pasó Una desgracia O algo que los haga reflexionar Sino Haganlo por ustedes mismos Y si neta Pues no pueden Pues si busquen Como que un tipo de ayuda Ya sea No sé Yendo a la iglesia Yendo con psicólogos ¿Verdad? Creo que sí Contestaste todas Las preguntas Ninguna te Te dio así Entonces Pues sería todo Gracias por ver este video Y quedarse hasta el último Comente Denle like Suscríbanse Y sería todo Nos vemos después Bye Bye Tienes 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 Tienes